Carlos, resolución a las 9 y cuarto de la noche. Sí, se resolvió, bueno, estuvimos analizando bastantes situaciones que ocurrieron durante la carrera, bastantes reclamos que tuvimos de los equipos. Se resolvió, bueno, aplicarle un recargo de 45 segundos a Rossi y después hubo varios recargos de 5 segundos por adelantamiento a la larga, por largar a mayor velocidad permitida. Los que me acuerdo más o menos son Canapino, Llaver, no me acuerdo mucho más, pero son 4 o 5 autos, Finesky, Santero, que están recargados con 5 segundos. ¿Tiene que ver por la denuncia de Renault de guerra? Hice un reclamo Renault con respecto a la velocidad, se corroboraron con la telemetría nuestra, la telemetría de la categoría, y están todos los mencionados y por ahí alguno más, excedidos en la velocidad. ¿De dónde salen estos 45 segundos? ¿Por qué 45 segundos a Rossi? Nosotros en la reunión de pilotos dijimos que íbamos a notificarles por escrito cómo íbamos a resolver el tema de los límites de la pista. Se resolvió, es decir, el comunicado que sacamos dentro de las posibilidades de avisarle a los pilotos los dos primeros excesos. No teníamos la obligación, si teníamos la posibilidad se los avisábamos, y después cada exceso, a partir del tercer exceso, 5 segundos de recargo por cada exceso. Rossi, entre el adelantamiento y todo, la cuenta 45 segundos. Carlos, ¿quién es el ganador de la carrera? Franco Vivian, segundo Arduzo y no me acuerdo más.